Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Maquillaje Entre Amigas. Espero que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo algunas ideas de qué es lo que pueden regalar esta Navidad. Son unos cuantos detallitos que pueden hacerle a sus amigas, a sus hermanas, a su mamá, a su abuelita, suegras, cuñadas, a quien ustedes tengan planeado regalar. Yo sé que tenemos muchas mujeres en nuestra vida y un pequeño detalle para cada una es algo muy bonito que pueden hacer. Así que yo les voy a mostrar que son unas casitas que son bastante, bastante económicas que pueden servir para esos seres queridos a los que piensan estar regalando esta Navidad. Así que si les interesa ver cuáles son las ideitas que las traigo, no se muevan y sigan viendo. La primera cosa que les voy a mostrar es la única más cara que les voy a mostrar en este video y es este que compramos en Sephora. Este es un set que ahorita van a ver, les voy a mostrar. Este se los mostré por, les tomé una foto en Instagram y es este que es de perfumes. Lo que es este set, este cuesta $65 me parece y lo que trae son varias muestras de varios perfumes. Como pueden ver, viene el de Versace, Terry Borge, Chloe, viene el de Prada. Vienen bastantes perfumes que son bastante universales, pero que también vienen diferentes tonos de perfumes. Así que si no sabes el gusto de la persona a quien le piensas regalar, pero te gustaría regalarle un perfume, esta es una muy buena idea porque le vienen, ¿cuántos son? Son 15 muestras y una vez que la persona lo abre, los huele, adentro trae un certificado de regalo y ellos van a Sephora y lo cambian por el tamaño de regular, el perfume que les haya gustado. Por ejemplo, si tú lo abres y dices, ok, me gustó este de Prada, entonces vas a Sephora y ahí te dan el tamaño regular que es el que a ti te gustó. Entonces, se me hace una muy buena idea porque no tienes que jugar bastante con eso de que si conoces o no conoces sus gustos, entonces ese es una buena idea. Y por $65 dólares, regularmente los perfumes en Sephora andan en un poquito más de $80 dólares, así que como que siento que se balancea muy bien el precio. Otra de las cosas que les quería mostrar son botines o botas y eso también, estas, bueno, unas parecidas les mostré el año pasado cuando les hice un video similar a este y son como un tipo de esta bota. Estas, por ejemplo, yo las compré en Shoe Dazzle. En Shoe Dazzle las compré y me salieron a $9.99 porque era la primera compra que hacía ahí, así que me salieron a $9.99 y la verdad están muy muy bonitas, así que si tienes alguna a tu hermana que sabes que es este, que le gusta este tipo de cosas, puedes regalarle estas, unas de estas. Se las voy a poner en la cajita de descripción por si las quieren ir a ver. La verdad son muy cómodas, el tacón no está muy alto y no solamente las puedes conseguir en Shoe Dazzle, sino que las puedes conseguir en cualquier tienda de departamento o también en Target. En Target venden también muchas, muchas, muchas diferentes tipos de botas y también están a un precio bastante económico. Si tienes también alguna, o sea, a tu mamá le gusta sartocones o a tus amigas, a la persona que le estés pensando regalar, una opción también es zapatillas y por ejemplo yo compré estas en Charlotte Booth. Yo había encargado unas zapatillas diferentes, me mandaron otras que eran diferentes a las que yo había ordenado, entonces fui y las regresé a la tienda y cuando fui pues andaba buscando un par de zapatillas, así que me encontré estas que estaban en especial y se las voy a mostrar. Estas ya las usé, nada más que las, usualmente yo siempre vuelvo a meter los zapatos en las cajas, o los zapatillos, en las cajas y son estas de por acá. Son estas que también les puse una foto en Instagram, son estas que parecen como de terciopelo, la verdad que este tipo de zapatilla ahorita se está llevando mucho, se ven muy delicados, se ve sofisticado, se ven bonitas y aparte lo que me gustó también es la altura del tacón que midiera como 2 o 3 pulgadas, está bastante, bastante cómoda y la verdad a mí me salieron súper económicas, me parece que me costaron como 13 dólares, entonces están hechas muy bien, no se ve que estén mal pegadas o nada de eso. Algunas de estas, este color está muy bonito para la temporada también el color vino y yo las vi en color vino, pero ese día ya no las agarré, así que tal vez regreso por ellas para Navidad. Este, está muy bonito el diseño, miren, se está como, como partido en esta parte de acá y son sencillas, pero están muy bonitas, así que este es un, un este, un regalo opcional que puedes dar, nada más, lo único que necesitas es aprenderte o saberte la talla de zapato que use. Otra cosa que esto sí ya es poniéndole un poquito más este de pensamiento o ya sabiendo un poquito más los gustos de la persona que le vas a regalar son vestidos y ahorita los, pues este por ejemplo lo compré yo en Forever 21, este lo compré para usarlo en, en Acción de Gracias, se me olvidó el nombre, en el día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos celebramos el día de Acción de Gracias y andaba buscando un vestido porque, este, que me sintiera cómoda porque ahorita con mi embarazo, este, si me pongo, este, ropa muy holgada me veo nada más gordita y entonces ya me di cuenta que necesito ponerme ropa más ajustada para que se me vea que estoy embarazada y no nada más tengo unas libras de más. Así que este la verdad me gustó bastante, es un vestido muy, muy sencillo, este, es este de Forever 21 y les digo que este me costó como $13, $13, nada más el único detalle que tiene es que está abierto aquí en la parte de atrás como en un triángulo, pero lo que yo hice fue que yo me puse una cam, una, ¿cómo se llama? Una blusa abajo, una blusa de esas de, para usar debajo de la ropa, de spaghetti shirts, me la puse una negra abajo y se veía muy bien, no se veía, este, que era la blusa o que estaba así, simplemente se veía que era algo negro y lo usé con, este, con mayones, con leggings, me lo puse con leggings y, no, me lo puse con un, sí me lo puse con leggings, me lo puse con leggings y un collar, entonces se veía bastante, bastante bonito, este, este, la verdad es, se me hace un vestido muy, muy bonito, me quedó arriba como de la rodilla, entonces está, se me hizo bastante bien, otra opción también de vestido y es porque se están usando muchísimo ahorita estos vestidos que van pegados, que van así como pegaditos al cuerpo, este lo compré en papaya, también ya lo utilicé porque este me lo puse para el bautizo de mi hija y este es así como pueden ver, largo, este me llegaba como abajo de la rodilla, pero tiene, ahí se le alcanza a ver que tiene como, como que tiene como brillitos entre medio, entonces este lo agarré en especial, este estaba como a 7 dólares, ya que iba saliendo de la tienda, este, me, me, me fijé ahí en la, en las de las ofertas que tienen y lo tenían ahí, la tenían a 7 dólares, este me gustó porque tiene forro abajo, déjenme les muestro, como pueden ver tiene un forro abajo, entonces el forro hace como que, como que te ajuste más y que no se mueva nada para otros lados, entonces vestido, un vestido, un típico vestido negro, lo único que te tienes que enterar es de su talla o más o menos calcularle, este, y darle, o darle o agarrar un recibo de regalo para que ella lo pueda y lo vaya a cambiar. Por último, cositas así de maquillaje, de, de, de cositas que más nos gustaría, que nos gustan a nosotras, es esto de por aquí, y por ejemplo, si ahorita, si tú todavía tienes tiempo para ordenar por internet, yo creo que todavía estamos a tiempo, hoy es, todavía estamos a tiempo de que te llegue por correo, entonces es esta paletita de aquí, esta es la Naked Urban Decade Blush, esta yo la compré hace como, creo que la ordené como por julio, julio de este mes, pero, de este, de este año, pero la ordené porque estaba a 15 dólares, esta paletita estaba a 15 dólares, y viene lo que es el bronceador, un iluminador, y un blush, y como pueden ver, lo único que le, para lo único que la he tocado es para, para mirar los colores, y la verdad que sí está un poquito clara, para mí, para mí está un poquito clara, pero el blush y el iluminador, sí lo puedo utilizar, tal vez este un poquito nada más como bronceador, pero, necesito un poquito más oscuro, pero este está muy bonita, si tienes alguna sobrina, o alguna prima, que sepas que le gusta el maquillaje, tal vez le puede gustar este, y aparte está bastante económico, todavía está en Sephora, en especial por 15 dólares, así que lo puedes comprar todavía, y otra cosita que puedes tener como, en conjunto, porque es bastante económico, es, esto es, yo creo que con 20 dólares compras todo esto, y es un paquetito así, para tener, a no sé, a lo mejor en tu carro, o para traerlo en la bolsa, porque hay veces que tienes conocidos, que de repente te dan un regalo inesperado, que no sabes que te iban a dar regalo, y tú no compraste nada, entonces, así como que no te sientes tan mal en decir, oh, mira, yo también te agarré algo, o algo así, entonces, algo, algo para tener así, en, a mano, para que no, 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 no te pase eso, a mí me ha pasado que de repente te dan algún regalito, y tú dices, híjole, no, no, yo no te compré nada, así, ya estás prevenido, así que, este, este es un, este, primer, este es de E.L.F., este cuesta, creo que, 3 dólares, 3 dólares, entonces, es bastante bien, y está bastante bueno, nada más tiene un, un olorcito así, medio, medio raro, como, como a vaporru, algo así, pero, este, nada que no se puede, nada que no se vaya, te lo aplicas, y se termina el olor, este, también otras que me gustan mucho, son estas mascarillas de por acá, estas también las consigues en Target, y me parece que cuestan un dólar, un dólar y algo, son estas de la marca Que Bella, y vienen diferentes tipos, no solamente venden estas, venden bastantes, esta, por ejemplo, es una limpiadora profunda, que tiene aloe vera, entonces, son bastante buenas, esta por acá es una purificadora, y esta trae, este, té de árbol, y, este, un poquito de lodo, así, como de esas mascarillas de lodo que están, que están muy populares, así que, son bastante económicas, y son, este, muy buenas también. Siguiendo con el maquillaje, algo que puedes comprar, así, en, en Target, de una vuelta, y regalarlo así, como en una bolsita, es, este, este, delineador, este es un delineador de gel, como pueden ver, yo también ya lo empecé a usar, es bastante bueno, es bastante bueno, nada más si tienes, si tienes que tener un poquito de cuidado, al que, si te lloran los ojos, este te puede embarrar un poquito, pero, nada que no, puedas con una limpiadita, dártelo, y, labiales de Wet n Wild, um, labiales de Wet n Wild, de Milani, de, de MAC, si quieres regalar alguno de MAC, pero, este, estos de Wet n Wild, que la verdad, salen súper baratísimos, 1.99, a veces con cupones, los puedes agarrar hasta a dólar, por ejemplo, este lo compré yo, y este es el 9.65 Cherry Picking, está cerrado, porque lo voy a regalar, así que no lo voy a abrir, así que puedes tener, por ejemplo, poner estos tres, por ejemplo, en una bolsita, este, así bonita, decorarla, y traerlo en la bolsa, nada más por si acaso, si te encuentras a alguien que le quieras a dar un regalo, pues se lo das, así que, este, son pequeños detalles que puedes tener tú, este, para regalar, o también para echarlos en las botitas, en las botas, por ejemplo, este, los labiales, ponerlo en la bota de alguna de tus amigas, o no sé, así que, espero que les haya gustado el video, les voy a poner el video que les hice el año pasado, donde les muestro, este, bolsas, joyería, o qué ideas que les doy también en este video, son bolsas, joyería, este, bufandas, otro tipo de cosas que puedes tener también, entonces, así que, este, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que tengan, hayan agarrado alguna idea de qué es lo que le pueden regalar a alguno de sus familiares, esta temporada, esta Navidad, y no se olviden de que no nada más es acerca de regalar, sino que también, este, pasar tiempo, pasar tiempo de calidad con nuestras familias, y espero que les guste este video, este, regálenme un manita arriba, y no se olviden de suscribirse, y dejarme un comentario de, tal vez, otras ideas que ustedes tengan para regalarles a sus seres queridos, así que, gracias por acompañarme en este video, nos vemos el próximo, bye.